El expediente 777 El pasado viernes, cuando marchaba tras el féretro de Cecilia Pazmín de Terranova, rumiaba una y otra vez en las escenas que ella y yo vivimos el 23 de abril del 2009, cuando nos acarició lo imposible de daticinar y un comando de cinco hombres armados de pistola y una mujer que coordinaba vía radio el operativo, nos puso quietos en la casona materna del barrio Sajornia de Tuluá, donde yo transmitía la luciérnaga. Cecilia, que en ese entonces tenía 80 años y había acompañado a mi madre por muchas décadas, me había pedido al jubilarse que no le quitara el oficio casero y que ella me acompañaría todas las tardes mientras yo transmitía. Lo hice como correspondía al cariño que mutuamente nos guardamos y como inocentemente a ver la puerta de la casa, el comando entró durante un par de horas. Mientras escarbaban mis archivos y computadores y empacaban lo que disque necesitaban, a mí me sentaron en una silla bajo la amenaza de la pistola y a ella la encerraron en un baño con la condición de que no gritara. Fue una noticia nacional, obviamente, y más cuando la Cámara de Seguridad ofreció las placas del camioncito donde llegaron y este resultó ser de la inteligencia del ejército, camuflado en una empresa de acarreos. El presidente Uribe entonces se puso al tanto y como salía del país aquellos días, encargó a Bernardo Moreno para que asumiera la investigación. Al día siguiente llegaron Moreno y también el ministro Paida de León y los generales comandantes del ejército a explicar lo inexcusable. Con el tiempo, un pajarito, de esos que comunican a Maduro con Chávez, me sopló que el vehículo de acarreos había sido alquilado por otra entidad del Estado para hacer evidente al ejército y ocultar la búsqueda no oficial de una presunta copia de un tal expediente 777 de la Fiscalía que yo dizque había recibido y que después un amigo fiscal me verificó que había desaparecido del archivo oficial. ¿Cómo no iba entonces a recordar este episodio traumático mientras marchaba, agradecido y confungido, el viernes pasado tras el féretro de Cecilia?